Triste es el primer adiós No sé por qué se terminó Era genial, era de lo mejor Ya que pudo ser lo que pasó Qué triste es el primer adiós Ahora dicen que pronto olvidaré Nuestros paseos al atardecer Me diste aquel primer beso Y luego me dijiste ser mi novia Yo te quiero Qué va a pasar No sé qué hacer Ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es pronto el primer amor Qué triste es el primer adiós Triste es el primer adiós En vez de terminar quisiera que volviera a comenzar No sé por qué se terminó Era genial, era de lo mejor Pero si es pronto el primer adiós Qué triste es 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 el primer adiós Gracias por ver el video